Este domingo 4 de febrero se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Costa Rica y 13 candidatos conforman la contienda. Cada uno de ellos tiene presencia en redes sociales, como todo candidato moderno sabe que tiene que ser. En nuestro sitio, ilipel.com, hemos publicado un análisis sobre el uso de redes sociales que cada uno de estos candidatos tiene. Y aquí te contamos cuáles son los más populares de acuerdo a tres criterios distintos. El primer criterio es la cantidad de seguidores y el ganador es Juan Diego Castro, con casi 276.000 seguidores en su página de Facebook. Una de las características de la estrategia digital de este candidato es el uso del video en vivo, que en nuestro estudio hemos señalado como clave para este 2018. El segundo criterio es el porcentaje de engagement y por amplio margen, Federico Alvarado se lleva el título acá. Si bien es únicamente el sexto lugar en cantidad de seguidores, él tiene un 20% de porcentaje de engagement, lo cual es muy alto si se le compara con el 4% de Juan Diego Castro, el candidato del que hablábamos anteriormente. Este alto porcentaje de engagement se debe probablemente al uso que él hace de gráficas y estadísticas en las que le da a sus seguidores contenido que consideran relevante. El tercer criterio es el uso de una estrategia que ponga a los seguidores en el centro. Y aquí el ganador es Antonio Álvarez y su equipo, porque se han dedicado a contestar todos los mensajes de sus seguidores de una forma casi inmediata. No es de extrañarse que el sitio Likealizer les dé un 100% de tasa de respuesta. Si quieres conocer más sobre el uso de las redes sociales que los candidatos presidenciales en Costa Rica están teniendo, te invitamos a que visites nuestro sitio web y live.com.